El Ministerio de Educación Nacional cuenta con el presupuesto más grande de todos los sectores que integran el Gobierno Nacional. Hemos tenido un aumento de 20.8 billones de pesos, que era lo que teníamos en el 2010, a 31.5 billones de pesos, que fue lo que tuvimos en el año 2016. También es importante resaltar que a través del Sistema General de Participaciones, las entidades territoriales han recibido también un incremento importante en los recursos destinados para educación. Se ha pasado de 13.3 billones de pesos en el año 2010 a 18.8 billones de pesos en el año 2016, lo que implica un incremento del 44% para la educación básica, preescolar y media. La educación superior también ha tenido un aumento importante en la asignación de recursos. Las universidades públicas presentaron un incremento significativo. Se pasó de 2.24 billones en el año 2010 a 3.29 billones en el año 2016. Esto significa y representa un incremento del 47.10%. Otro tema importante para resaltar es que el Ministerio de Educación Nacional fue una entidad pionera en la utilización del SECOP II. Esto que implica que los procesos de contratación son en línea, de cara a la ciudadanía, en donde los ciudadanos pueden tener información de primera mano y en tiempo real de lo que ocurre en los procesos de contratación que se llevan a cabo en el Ministerio de Educación y en cualquier entidad pública del orden nacional. Le permitió al Ministerio de Educación contar con una mayor posibilidad de proponentes y el uso eficiente de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque pudimos ahorrar un 40% de los recursos invertidos en contratación frente a otras modalidades de contratación al hacer uso de los acuerdos marcos de precio con los que cuenta el SECOP II. Finalmente, las actividades iniciadas en el año 2016 tendrán continuidad durante este año y nos permitirán, sin duda alguna, contribuir al logro de una Colombia mejor educada en el año 2025.